te escucha pero bueno botón check y estamos listos para el siguiente juego ganas y piedra babel o tijeras para ver quién escoge el primer mapa será que randell va a empezar este este set con con fox o concepto la luz de san pedro su la versión de caeme entendido que luigi es de los peores machos si no es que el peor macho de fox vamos a ver qué hace randell si empieza con su mail o hace el counterpeak desde entrada bueno eso es una también no se sabe tampoco las elecciones de dkm porque bueno hasta ahorita donde estoy consciente o lo que he escuchado preguntado él ha estado jugando con luigi en lo que ya hoy top 20 de esta brackets entonces bueno por estar hablando no escuché cuál personaje seleccionaron señoras bueno y señores vamos ahora al al game llamamos al game ahora vamos al siguiente juego este es son contra de km hemos visto que yo le gusta utilizar a cepillos contra de km yo creo que no le gusta el macho de fox luigi sí por lo que sí por lo mismo que está diciendo una aquí porque él bueno de él me mencionó la pelea como dicen aquí estamos canon héroes versus villano y aquí lo que me lo que me dijo un activo es si es cierto porque fox uno de los peores machos de fox versus luigi entonces imagino que eso es el motivo principal por el cual es muy probablemente no no uso porque aquí imagino que por no usar fox también de km tal vez no se siente muy seguro pelear contra cepillos que honestamente el rango es demasiado absurdo ese frío versos un luigi entonces me imagino que para compensarlo se puso cloud señores buenísima de parte de km quitándole la primera stock son en un poco de problema porque solamente le ha quitado 34 por ciento del damage está macho le hemos visto bastantes veces en smash plaza le hemos visto en diferentes situaciones desde que de km empezado a pegar esos top 8 y queremos ver qué tal le va el día de hoy hoy buen recovery hay damage encima de son 32 por ciento de km aprovechando la situación para poder llevar la ventaja este stock no la está dejando ir todavía hay mucho juego son tiene que despertar y hacer ese download porque si no de caeme se lo va a llevar de encuentro y podría hasta ser un virgo pero que vemos que son ya tiene un bueno está en 89 por ciento realmente está en la ventaja por la stock pero ya le salió el one wing el one wing angel entonces eso le podría dar un poco a ver cómo lo puede utilizar a su ventaja pero vemos que de km ya logró cargar el limit de cloud lo time yo mal quiso hacer muy hybrid muy muy hard red perdió el límite pero bueno esperemos que lo logre recuperar rápido muy malo muy mala high recovery no sé por qué realmente no se agarró de leche bueno no simplemente pasa nosotros no sabemos pero vaya le aprovechó el stock y el damage está hecho son está en problemas y de está haciéndolo súper bien vamos a ver si chon puede recuperarse de esto pero el dash attack buena de parte de km leyendo el timing perfectamente le tuvo bastante paciencia a chon realmente se lo esperaba donde se esperaba que chon hiciera alguna opción tardía conecta bueno estamos viendo de que el side me conecta viste la bomba son seis segundos luego que la tira y cada vez que te pega se creo que se extiende dos segundos no estoy no estoy cien por ciento seguro bueno con esa pair nice shielding vemos cómo lo quiere buscar de nuevo agarrando más de amazon de km leyendo cada movimiento y viene de la búsqueda buena y lo viene a agarrar con el spy que buena de parte de km ya estaba muerto no llegaba pero de km como la gotita que rebasa el vaso y le hace spy yo lo hago yo lo hago o sea tenés que tenés que asegurarlo como sherry on top tenía que poner las cerezas encima pero bueno de km jugando al 100 el día de hoy ha tenido buenos wins y ahorita que está contra son total total control del juego sí bueno lo que escuché por ahí también le ganó a le cat creo que ese set no estuvo en stream pero también pero fue grabado sí de km mandó losers a le cat si mal no me equivoco entonces y le tiró luigi luigi él está jugando bastante bien pues por lo que se ve la consistencia hoy yo hablé con decadm antes del summit y le dije es que vas a tirar en el summit y me dice luigi y cloud uno me dijo luigi y sefiro bueno me refiero por las circunstancias le pregunté por el cloud y me dijo que no sabía porque no lo sentía muy listo es que asumo yo que no mira es que no siento no creo que de acá me voy a tirar sefiro de sución porque yo no es otro que lo usa también sería un poco incómodo de poderlo jugar porque o sea ambos ya se saben el macho sería algo complicado para para un cualquiera de los dos que ya vimos que para son fue complicado mira ve son ahorita decide irse por él se decide ir y no está utilizando a su fox asumir el que tiene desde el inicio de milenio de milenio de ultimate wow bueno son de lo que sabemos hasta lo que conocemos de sean pero uno de los jugadores un paso saliendo mal y pierde esa primera stock cada una mala manera catástrofe de parte de acá me imagino que él pensó él pensó que iba a caer en el stage y eso hizo paso pero cuando cuando crees que vas a caer en el stage o en el te vas a agarrar de leche se pasa catástrofe pero muy buen compensar lo logró recompensar rapidito ya vuelven al nivel cada uno de los dos ya estamos even cero a cero cada uno con dos vidas cada uno de km no dejó que son tomara mucho la ventaja por tanto tiempo vemos ahora con bastante damage encima de km el juego se ha ecualizado ese es de que que tuvo lastimosamente de km le ha dado un poquito de aire un segundo viento a a son de fox y aquí estamos viendo que ahorita de km son un poco bueno una situación un poquito complicada fox no lo está dejando respirar a pesar aún de que cloud tiene la ventaja respecto al rango son está tomando eso a son básicamente está diciendo no me importa ya tienen 92 por ciento de daño en cuestión como de que 10 15 segundos de puros combos puros strings un par de golpes de cloud podría llegar a igual mira ya lo tienen 82 o sea de km le está jugando claramente mejor que sean este 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 match bueno catástrofe de parte de john queriendo quitar el chill antes me imagino que quería hacer algún parry a uno de los multi hits pero no pudo en este caso vemos que el juego ya volvió a estar even fox con stage bike catástrofe de parte de john se le olvidó hacer el tech pero de regreso grande le regreso al favor bueno aquí estamos trading blows cada uno está poniéndose y menos al primero fue de cambio que fue de la stock rapidito se la quitó rapidito se la quitó rando y nuevamente se vuelve a repetir o 12 vienen los golpes vienen los javs está fuera del stage una posición un poco complicada de km son está haciendo muy buen let's trap no está dejando de km llega al este es es que mira de que me está recuperando bien son quiere quitar ese stock pero dictó pero perdón de que me está recuperando bastante bien son lo agarra de nuevo a pero pero cae muy bien el límite está en juego viene el back here se va a recuperar el back here que no conecta vienen los shield games que están en medio del neutral esto puede ser para cualquiera uy que no conectes el limit ahora va fuera del stage el side y que no lo agarra bueno levanta arriba no puede estar en el edge de km haciendo un excelente trabajo en el extra y de nuevo lo conecta como último jet esto podría ser el gane del segundo game o no para cualquiera se viene esto medio del stage o no con el os más y decidió irse con el back here y este sí conecta eso fue muy buen mix up muy buen mix de parte de sean porque o sea es como el bread and butter que él siempre hace late mayor con el up con el up smash pero esta vez quiso cambiarlo un poco de acá me cayó en ese mismo y pues trató de hacer dos pensando que le iba a conectar un up smash pero no este sean fue paciente y le dio mejor el back here normalmente tiene el up smash ahí y entonces de acá y me hizo correctamente el air dodge pero le hizo el mix up back here exacto fue como dice como dicen dicen aquí el reed del reed el reed de reeds bueno comenzamos en el segundo juego vamos uno a uno vemos que bueno de acá me regresó con su luigi y según lo que me dijo napki luigi es uno de los peores matchups y no el peor matchup que tiene fox bueno tal vez bueno pero será para para yo no no el napki me dio entender de que el personaje en sí es como menos 2 en menos 2 para 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 fox el luigi y modo no puede cambiar el que coge el personaje el que gana perdón no puede andar cambiando de personaje cierto cierto y bueno de igual manera fox si te soy honesto yo yo creo que fox bueno fox realmente es el main es como el bread and butter de sean ese no lo quita y es como el personaje con el que se siente más cómodo el que mejor sabe usar de toda la escena que tiene igual de km de km el mejor personaje es luigi porque con luigi comenzó en última cuando recién salió el juego ha estado probando con otros con cloud con sefirot le leyó el rol muy buen sweet spot de lobby de parte de km excelente golpe time yo muy bien y leyó muy bien ese error ese error lo mismo estaba escuchando de parte de lecar también que le dio varios roles cuando le ganó con el lobby así como múltiples stocks excelente trabajo de parte de km con un poco de problemas pero el porcentaje es alto viene su recovery se lo quiere buscar o no quiere jugar al extra pero no consigue quitarle este stock está buscando el momento buen dash attack bastante damage le ha logrado hacer luigi encima pero un ball in backyard de la plataforma logra quitarle este stock muy buena jugada de parte de sean poniendo el juego casi y bien en este momento sólo tiene 47 por sí hermano ya olvidate de lo que olvidate 62 pero vemos que sean quiere estar quiere volver a poner el juego y bien 28 por ciento 38 por 51 1 2 58 tiene de km ya nuevamente el juego está y bien a estas alturas ambos jugadores pueden morir temprano o sea de cada vez lo estaba diciendo en mi casa andate le estaba diciendo muy bueno bueno muy bueno lección está haciendo de km ahí sólo con site está un tío tanto tanto realmente o la leída papá como la de venir son jamás lo he visto ahora sí de paciente jamás siempre se tiraba por el opción es esta vez tuvo paciencia de km también despertando en esta tiene que quitar ese stock el down be que conecta con un poco de damage está dentro del este hizo va a buscar el up y no se lo se lo quería limpiar no le funciona si tiene que pierde la paciencia podría ser fatal para él tiene que guardar la calma se precipita un poco de km querer hacer un extra para ahí queriendo seguirse off stage o muy buena muy buena a way para quedar fuera de este sino que era una posición vulnerable de nuevo vienen los golpes para el 0 pero esto puede ser el mismo el mismo el mismo lo puede agarrar bien del blog buenísima down smash está dentro del stage de km de nuevo reseteando el neutral pero el que está en peligro de perder este game es de km con ese porcentaje con ese porcentaje yendo un stock oh el back here increíble el back here exagerado muy buen desempeño de de chon en este juego jugó con calma y eso le ha favorecido para agarrar ese stock la estoy seguro que de km la pudo tener y en un momento empezó a mixear son empezó a mixear y le dio bote eso mira del momento que yo siento que se precipitaron un poco las cosas que eso ya fue en picada fue en el momento que tuvo el chance de ckm de hacer el extra y se up stage se precipitó mucho hizo el downer demasiado temprano la consecuencia que no le pegó el sweet spot y pues le agarró el el hitbox de lobby de fox ahí quedó ahí quedó realmente desde ahí se sintió que fue en picada como que de km se desesperó empezó a tomar decisiones precipitadas no fue lo mejor pero yo lo que creo se vio que estaba perdiendo un poco la paciencia pero al final si fue fox el que cambió o sea si fue son envió el cambio su manera de entrar porque el 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 va pues el que hace el 0 te tira el smash pero hizo mix ups parió no iba siempre por lo mismo lo esperaba de km y como ya lo conoce de que me jugó el libro ya de que me jugó el libro él sabe que después del 0 son corre al of mes pero y él estaba listo con el downbeat pero de calle me le cambió esas cosas bueno ya hace parte de son de km y ambos están están en el mismo porcentaje no venimos a joven bastion mapa escogido de parte de dkm quien la quiera hacer ah de nuevo venimos con los golpes lo quiere agarrar va un poquito de distancia el juego es para cualquiera quiere hacer el 70 por ciento encima de son de km que lo quiere agarrar 1 2 de nuevo que buen back here de km perdiendo esta primera stock reseteando la mente esperándose un segundo arriba y ahorita vemos a randell con una buena ventaja 2-1 en este set buscando solidificar esa ventaja para ver si puede llevarse este set en este game venen los golpes y en el recovery esta vez que lo quiere agarrar una vez más para arriba el downer perdón el downbeat para agarrarlo aún lo quería spike arbuena en el extra está en el perdón viene con el escuadr lo quiere agarrar no puede ser eso no puede ser no sólo lo mató con ese spike en el texto stage para que no logró te quedar sino que también se salvó de esa situación que parecía en la muerte para acción para de nuevo lo quiere agarrar lo va a tirar para el otro lado está encima del el downbeat de km les quiere quitar el stock ahorita lo está esperando esta vez el estrope ha funcionado buen recovery lo quiere hacer vemos a viene de nuevo son que está destapándose en esta y bien el downbeat que lo conecta como el di correcto buenísima el extra porque esta vez no agarra está perdiendo su timing son está variándolo buen parry parte de km 80% no imposible pero si en una situación bastante complicado para uno de los mejores jugadores de twilight en este momento tratando de recuperar este juego para irse a game 5 y ver si puede quedarse en winner's bracket viene de nuevo reseteando el neutral estamos en lo que podría ser el último gate de dkm point grab lo quiere hacer podría venir el combo de nuevo 1 2 70% viene del stage no conecta el tu frame lo estuvo haciendo varias veces en otros juegos y buen 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 delay de parte de randela y para hacerle el mix up de cuando iba a llegar para que no logre pegar ese tu frente con ese downtown o en los más que sale de la nada de la nada de los más buenísima de parte de son y pues bien jugado también de parte de dkm pero creo que esa situación de ese intercambio que se terminó matando de cadena y son ganó creo que funcionó y vemos el pop of ahí de randell vení burro y cima buenísima venga por ronísimo set esto es no no esta es como dijo como dijo paul era la maldición de chon es cierto porque son veriver y son tenía un más tiene un déficit contra contra de km y aún así se quedó con fox vecino porque te quedaste con fox al final te quiero mucho sin y decidos porque te quedaste con fox no se escuchó sí pues mi cantar esta hype esta hype esta hype mi principal era sefirot pero no lo he practicado llevo dos semanas jugando solo fox uy pero es que nada más que fox y es que vos sos fox y vos son uno la luz la luz de san pedro y el light pues cuando mire que que me tira claro primero dije ok con sefirot no la va a poder hacer aquí le gané al al cloud con fox todo complicado esta gesta está jugando super bien el cloud y luego luego estaba contundente la verdad es que yo estaba viendo tu frente tu frente tu frente y yo el es el esor que estaba tirando de cámara exagerado pero hubo un momento donde se descalibró y vi tus big shops y cuando vemos mix of se los de calibró todo tiempo para cosa que lo hace más hacia el stage para que haga como el que se va arrastrado verdad para trabajar y contra luis descubrí como bueno que descubrir a la última partida de las últimas dos partidas que luis no me puede hacer tu frente con tanto puedo hacer a mí para abajo y eso le pega y le hace 13 por ciento cada vez cada vez cada vez cada vez y al final lo llegó al kill percent para los más bastante interesantes de datos los datos de son los que quiero mucho buenísima grande